Hola, ¿qué tal, comadritas y compas? Bueno, pues aquí estamos en Policía Judicial de la Moda y de Manteles Largos, porque está con nosotros la hermosa Anaís Salazar. ¿Qué onda, comadrita? ¡Comadre! ¡Ay, comalle! ¿Cómo la quiero, comalle? Igualmente. Y Pepe Garza, muchas gracias, amor. Nunca habíamos estado, Pepe y yo, en un espacio juntos y como él no me invita a Pepe's Office, yo sí le invito a Policía Judicial de la Moda. Gracias, gracias, amor. Y no tengo que presentar aquí a mi compañerito, el cara de guarro. Por él es que le pusimos Policía Judicial de la Moda. Aparte que es un espacio para poder hablar única y exclusivamente de moda y de repente se nos pegan otros chismes más. Zahid García Solís. ¿Cómo estás, comadre? Pues aquí estamos con Jaquín, venimos muy perras los dos y vamos a hablar de todo lo que se tenga que decir de la moda. Acuérdense que yo no sé cómo vestirme, pero sé cómo desvestir a varios. Alejandro Fernández. Bueno, esto está de perros. Bueno, pues resulta que Alejandro Fernández en su rancho fue mordido por un perro. Todos sabemos, Pepe, que el hermano de Alejandro, platícanos un poco la historia que tiene un teadero de perros. Bueno, Alejandro Fernández Jr. tiene un teadero muy importante de perros. Lo acompañan muchos entrenadores fantásticos de ahí en Guadalajara, donde hay muchos entrenadores muy buenos. Entonces, aparte de que son perros de todo el mundo, tiene un grupo específico de perros entrenados para protección. Le venden a las corporaciones policíacas aquí en los Estados Unidos y en México. Wow. Entonces, este, es un gran, 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 gran lugar. Tiene 300 perros. Bueno, y resulta que estuvimos en su rancho, nos enseñó a todos sus perros. Bueno, tiene un lobo, pues. Tiene un lobo que tiene como blanco, una loba blanca. Bueno, ¿y por qué habían dicho el chisme de que supuestamente no había sido un perro? Porque, bueno, pues, o sea, la historia es que estaba ahí mordido por un perro. En TV Notas dijeron que lo mordió un jaguar. Yo dije, a ver, sí, o Saúl el jaguar. Pero no fue un jaguar, fue un perro, ¿no? A ver, pero ¿cómo sucede que lo muerden? El asunto es que los perros estaban peleando, de acuerdo a, por ahí, un cuate me platicó que los perros estaban peleando y lo último que uno tiene que hacer, aunque sea tu perro, no te puedes meter. Pero, efectivamente, se estaban peleando y él quiso separarlos y, pues, le tocó creer una mordida de 6 centímetros de profundidad y... Bueno, y se le engangrena, amiga. Angrena, o sea, ¿de qué tipo de gangrena es? La que llaman gaseosa. Este, imagínate... O sea, sí estuvo fuerte la mordida. Imagínate, 6 centímetros de profundidad y engangrena. Se descuidó, se descuidó, se descuidó. Y, bueno, peligro. Se le hizo una infección. Literal, tuvieron que cancelar varios conciertos en la República Mexicana y él tuvo que, ahora sí que salir a decir que estaba en el hospital debido a eso. Hay gente fascinerosa y algunos medios de comunicación que andaban inventando que estaba por otras razones. La razón fue porque la mordió un perro. ¿Pero qué les pareció el outfit que sacó ahora en los premios Billboard? No, a mí me parece que todos los outfits de Alejandro Fernández últimamente han estado fatal. Parece como homeless de aquí, del centro de Los Ángeles. Y, bueno, la ventaja que tuvo en los Billboard es que se puso el Grecia en 2000 y se tapó un poco las canas porque ya estaba de plano, salía con las canas de dos lados y con la barba de no me he rasurado en dos meses. Pero, ¿sabes qué? A mí me gusta, la verdad, que de pronto Alejandro como que tiene sus etapas de ser el galán y se viste como un dandy, ¿no? Pero de pronto dice, ¿sabes qué? O sea, no deja de ser como él mismo y que no pretenda a lo mejor algo que en ese momento él no siente ser. Bueno, pues yo definitivamente a Alejandro le voy a poner una palomita porque a mí me encantan todas las facetas y también me encanta cuando porta el traje de charro con todo lo que hace, combinaciones en piel y eso a mí me gusta muchísimo. ¿Tú qué le das en su vestimenta, Pepe? Pues yo lo he visto muy bien. Yo, pues, ¿qué le doy? Pues, una palomita. No, una palomita. ¿Y tú, querido? Yo le doy un tache porque no me gusta que ande mostrando los hoyos en ninguna parte del cuerpo y menos en la pierna. Cuídate, por el amor de Dios, Alejandro, y no andes dejando que te muerdan ni perros ni nadie. Ni perras. Yo también le doy palomita. Bueno. A mí se me gusta. Oye, ¿a quién más tenemos? A Julián Álvarez. Bueno, la cuestión es que Julián Álvarez, mire, lo que hace uno por comer o por recuperar el cariño del público después del trapeador. Él no quería ser La Voz México por segunda ocasión. Ya había estado él como uno de los coaches. Ahora lo pusieron de entrenado de Yale Balvin para ir de co-coach o de asesor. No lo quería, pero literalmente la disquera de México le dijo o sales a dar la cara por todo lo que está pasando porque a mí me tocó y yo sé que mucha gente va a decir que no, pero en León, Guanajuato estaban al dos por uno los boletos para su palenque porque no había vendido ni la mitad. Ay, no, no te creo eso. Julián Álvarez, donde se paran. La verdad es que es grandioso y hay pocos que han llegado a lo que él ha hecho. Bueno, pero yo les voy a decir algo. Estábamos aquí hablando de la ropa de Julián Álvarez. Bueno. Bueno, pero... A mí la verdad, yo sí le voy a poner a Julián un tache porque... ¿Sabes qué pasa? Que cuando porta el saco como que se los hace muy ajustaditos y no se... y se le ve la pancilla. Es que él siempre se ha sentido gordito. La verdad es que él siempre dice ay, es que estoy gordito, es que estoy panzoncito y a lo mejor por eso hace los sacos más chiquitos como para... Es como reata con nudo. Esconder. Está delgado, pero panzón. Pero eso, eso. Como un tamalito, pues. O sea... Pero no, la verdad es que yo siento que Julián usa ropa padre. O sea, ropa perrona. Bueno, yo le voy a poner una tacha, Julián. A mí no me gusta como porta. O sea, cómo se ve el saco no me gusta. ¿Tú le pones qué? Una... No, yo sí le pongo palomita. La verdad es que sí le pongo. Me gusta cómo se viste. A mí no me gusta que se ande vistiendo de reguetonero y menos para caer bien. que haya... Anda haciendo las payasadas en los medios de comunicación. ¿Cuál cantó? La de Jinza. Si necesita reguetón, dale. Bueno... Si necesita un trapeador, dale. A él no lo cantó mal porque inclusive ha cantado rock en algunos de sus conciertos. Se albienta por ahí a algunos de los hombres G. Es que con esa voz, la verdad, Julián tiene una gran voz y puede cantar lo que sea. Y tiene mucho carisma, pero lo vistieron como reguetonero disfrazado y a la hora que ya también J Balvin se pone a cantar banda, gel migo, mejor ahí ni hablemos porque si no, nos acabamos todo. ¿Y a ti qué te pareció? Últimamente lo he visto que se viste bastante mejor. Tú eres experto en sacos. Creció mucho. Y he visto sacos bonitos son los tuyos, Pepe. Gracias. Mira, creció mucho en ese sentido, en ponerle atención a su look porque una época sí de plano era excesivamente sencillo, ¿no? O sea, se confundía con los demás músicos de la banda que no tiene nada de malo, pero tiene que sobresalir. De hecho, un día llegó cuando hicimos un concierto en el Nokia, hace un par de años y la gente no lo reconocía. Cuando llegó por la parte de atrás a ensayar, la gente... Nadie le puso atención, nadie volvió a verlo porque sí era demasiado sencillo. Low profile. Exactamente. Pepe le va a poner ¿una tacha o una palomita? Yo creo que una paloma le ha echado ganas. Bueno, oye, tal día que no le pusieron palomita, pues resulta que ella llega toda vestida de reina como un vestido dorado, así estilo sirena, a los premios Tony, que son los premios de teatro en Nueva York, en Broadway, y pasa por esa alfombra roja y nadie le pide entrevista. Por envidia será, Porque no es por nada, pero Thalía es Thalía y se ve preciosa aunque se ponga una bolsa a la basura. Lo quiero aclarar y lo quiero decir con todas sus letras. Thalía para el mercado americano es una de las mujeres de Tommy Motola. Nadie en el mercado americano sabe que es cantante, nadie en el mercado americano sabe que hizo ninguna telenovela y su única película, Mambo Café, que fue de bajo presupuesto en Hollywood, no la vio ni su hermana Laura Zapata. Entonces, ella nadie la conoce. Sorry. Pasa a las alfombras rojas gringas y nadie le entrevista, la publicista pasa, Thalía, por favor, entrevístamela, aunque sea pregúntale de quién viene vestida. Y había dos medios latinos y se para ahí para lograr ahí una entrevista por la pena de que, imagínate, llegas y ni fotos ni nada y que le empiezan a preguntar qué querido. De prensa pregunta por el escándalo de Laura Zapata de que sí es verdad que subió o no el Twitter en contra o apoyando los atentados en Orlando. Obviamente esto no ocurrió, pero también ya hay algunos hasta imágenes de Twitters filtrados en la prensa y con algunos de los talibanes que así le dicen a los fans de Thalía, donde aseguran que Thalía tenía que ver con el complot contra Laura Zapata. A mí el vestido querida, yo te voy a poner una palomita, me fascinó. Sí, se veía divina. Aquí lo tenemos en pantalla. No, muy bien. No, bien. Thalía no es santo de mi devoción, pero... ¿Por qué Thalía no se presenta en conciertos? Yo creo que no tiene tanas, tiene muchas cosas que hacer, su familia y esto requiere de un compromiso muy serio y... Porque Thalía la vemos trabajando muy duro para toda su línea de productos que ha hecho, pero si se dan cuenta, Thalía siempre sale en los premios Lo Nuestro, en los premios Billboard, en grandes premios donde presenta sus canciones, sus huetos y todo, donde la hemos visto últimamente, pero tiene años Thalía que no se presenta en conciertos y dicen que porque no vende, que porque no vende, porque si te das cuenta muchas artistas de su generación que son queridas por el público gay, en este caso Thalía, ella bien podría presentarse en los clubs o en todos estos eventos donde siempre tratan de contratarla. Tú quieres llevar a Thalía a un festival y dicen sí, cómo no viene gratis nada más por los gastos, ¿cuántos son los gastos? 80 mil, es el avión privado, el músico no sé qué, el glamour de no sé cuánto, y está bien, digo, si tiene para eso, pues que es bailarines, 12 músicos y va a ser playback. Pero el vestido, ¿qué te pareció? Hablando de la ropa, Thalía, la ropa de Macy's no está para desfilar en las alfombras rojas de la prensa americana, ir a los Tony que son los máximos premios del teatro, no te debes ir vestida como quinceañera. Y se llevó ropa de la que ella produce, de la que ella... Bueno, llevó en las dos ocasiones Dolce & Gabbana que son muy amigos de ella. En la gala de los Mets donde es una gala de beneficencia, se le ocurre llevar una manga futurista que así le llamó ella, de su amigo Gustavo Mata. Por el amor de Dios, Thalía, nunca jamás se había... Mata de la impresión. Gustavo Mata se había presentado en los Mets, ni se iba a presentar. O sea, ¿cómo se le ocurre? Pero este vestido que llevó al estudio es Tony. Pero ella lo que se pone se ve bonita. A mí sí me gustó. Con ese cuerpo que tiene. Este vestido estaba de señora quinceañera, mamá de la quinceañera. Ella es la quinceañera, por si no te acuerdas. ¿Tache o palomita? Bueno, ya está. ¿Tú, querida? Yo le pongo dos palomitas. Y yo le pongo una palomita. A mí sí me gustó el vestido, pero la verdad, muy lamentable todo lo que está pasando con Thalía y con la hermana que no dejan, la prensa también como ayuda. Los chismes, ¿no? A que siempre esté en la boca. Bueno, pues esto es Policía Judicial de la Moda, comadritas compas. Piden dejar sus comentarios y también, ¿dónde te podemos encontrar, querida? Ah, pues yo estoy en mis redes sociales como oficial Anaís o Anaís Salazar. Ahí salgo en todas, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahí le dan like a todas mis fotos. ¿Tú cómo estás, querida? Yo muy bien, comadritu. Muy bien. ¿Y con tus redes sociales? Saíd, García Solís, en todas mis redes sociales, hasta la madre con Saíd en YouTube. ¿Pepe? Yo como arroba Pepe Garza y tengo un canal de YouTube que es Pepe Garza Oficial. Ahí me pueden encontrar. Les agradezco mucho. Gracias por la invitada, gracias por la invitación. Oye, y te está yendo muy bien en Pepe's Office. Pepe's Office está haciendo una experiencia muy bonita gracias a todos aquellos que la han visto y los que no. Pues búsquenme Pepe Garza Oficial y ahí tenemos un reality muy serio en la parte del regional México. Oye, por cierto, Anaís estamos muy contentos porque se suma con nosotros a Vaseline Musical. Sí, a partir. Lo habíamos dicho. Vamos a estar el día 16 de julio en Bakersfield, California y el día 24 aquí en Los Ángeles en el Teatro Glendale en Alex Tiller. Así que, ¿quién creen que va a ser? Va a ser la mala. Así como la ven de Bella, ¿qué personaje vas a ser? Con esta dulce cara y tierna se dé riso. Va a ser riso. Bueno, pues esto es Policía Judicial de la Moda. Los esperamos la próxima semana y no olviden suscribirse. Bye. 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 Bye.